¿Cómo encender el humador? Realmente pues técnicas hay muchas de cómo trabajar con un humador hay muchísimas maneras de encender un humador yo les voy a compartir una de ellas ¿Cómo lo hago yo? Yo por ejemplo cargo pedazos de cartón de huevo que en muchos lugares ya después de usarla van para la basura una mechera y le doy fuego vamos dándole fuego al cartón lo dejamos que coja un poquito de fuerza porque este cartón es el que nos va a producir el carbón encendido de la madera yo uso madera como acá ya se encierra hay que estarle echando aire para que no se vaya a ahogar y se apague el fuego empezamos rápidamente con el fuego encendido a introducir la leña nos invito a que si quieren nos sigan en nuestra página de facebook también en nuestra página en youtube apicultura tolimense y puedan disfrutar de nuestro trabajo se viene para nuestro canal y para facebook un trabajo de cría de reinas muy importante que los invito a que nos acompañen en esta travesía vamos dándole aire para que bueno mis amigos youtubers después de aplicarle aire suficiente al humador ya la leña ha cogido carbón tapamos con confianza que ya no se va a apagar el humador y proseguimos a vestirnos para entrar a revisar en cuanto a él tenemos el